de y parceros como vamos como está todo parceros la idea es que hoy me acompañen a un viaje a tunja algo sencillo algo muy normalito pero pues la idea es que aprendan lo que más pueda ya saben viejes trucks bueno marcelos voy a cargar un viaje para la ciudad de tunjita la bella hay un problema no tengo carrocería y no tengo carpas entonces me toca hacer unas maromitas para poder amarrar ya veré que se me ocurre lo único que tengo es el lazo pero esperen ya les muestro es que no creo que hablándoles así me entiendo ok ok bueno primer primer regla de reversa en tracto mulan un vehículo articulado de una sola articulación es si la bodega está a la derecha la primer dirección que debe dar es a la izquierda con eso jalas la parte delantera del trailer ok después de eso vas a dar dirección a la derecha para que el trailer quede en una posición como se diría como una L mayúscula y haz de cuenta que las ruedas delanteras o las direcciones direccionales de tu trailer es el cabezote de la tracto mulan entonces piensa como rueda delantera posiciona tu cabezote como si fuera las ruedas delanteras de tu trailer y 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 parceros y les doy un consejo pues o sea un problema que yo tenía el comienzo que me creía que me la sabía todas y mejor dicho golpe de pronto muros puertas tuve que de pronto pagar en algunas ocasiones portones de de las entradas de las bodegas solamente por creerme creerme muy erudito y como como no sé como dárselas de mucho y no 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 recibir el consejo de algunas personas que están alrededor que tienen otro punto de vista otra percepción de del movimiento que se está haciendo entonces es bueno que tomen en cuenta las opiniones de los de los que están alrededor viendo viendo la maniobra desde otro punto de vista y pues así van a evitar gastar dinero tontamente solamente por por creerse que se la santos una buena parte y 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 cargar los rollos de alambrón que se ven ahí al fondo, listo parceros, cargados, solo falta amarrar el cuchito de atrás y ya, con eso lo hago afuera, se están acosando por el espacio listo parceros, nos vamos patunga bueno, bendito dios, ya podemos arrancar, esperemos todo salga bien y tener un buen viaje y pues nada, vamos a acelerar, a meterle los fierros a esta muñeca mugrosa perdón, es que se activa el barrio hasta que pierde las 90 libras papi, ya estaba inspirado, metiéndole los fierros al carro, no, dándole con lo loco papá, hasta la R rapidísimo le metí y la mura por donde va a pasar ay, no puede ser buenas vamos, para punta hasta la una hasta la una bueno, tocó un reversazo porque no hay paso están en obra, allá están arreglando conexiones o poste y no hay paso que tocó, parquearnos hasta la una, buscar almuerzo ya no hablamos parceritos y con todo el dolor del arma me tocó devolverme la gente tampoco colaboraba, se metían detrás, sabiendo que yo no podía hacer la U en ese pedazo me tocó esperar un poquito, el señor de la patineta muy amablemente me dio un poquito más de espacio me pude meter ahí en esa zona donde era como un paradero de buses me pude meter ahí, esperé un poquito que se descongestionara y seguí para estacionarme atrás el muchacho de la patineta me colaboró corriéndose un poquito me pude parquear atrás en la buena parcero y pues Nimo, tocó parquearnos acá, buscar almuerzo y esperar un rato hey parceros tocó echar almuercito mientras esperamos que abran la vía son las 12 y 10 y abren la vía a la 1 entonces pues no es tampoco un tiempo exagerado si nos retrasa un poquito la llegada a Tunja pero pues menos mal no nos echaron el viaje completo entonces eso me tranquiliza un poquito porque fijo vamos a cargar en Sogamoso no sé que vamos a cargar pero vamos a cargar por fin por fin abrieron la vía son las 3 de la tarde despuesito de la 1, sí claro, despuesito de la 1, las 2, las 3, las 4 bueno, cha uy bueno, les cuento que la pasada de Cota estuvo bacana, entretenida, muy bacancito el recorrido estuvo suave, bastante tráfico pero se fluía con efectividad pero cuando llegamos a Chía, uff, que caos me tardé aproximadamente una hora larguita en pasar Chía un caos total un caos total Gracias a Dios ha estado suave, lo único pedacito de uno fue el chía, el resto estuvo muñeco. Gracias por ver el video. Gracias a Dios. Y disfrutar el viaje, disfrutar el viaje. Gracias. 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 Gracias.